Todos sabemos que anda con un político. La nueva esposa del exgobernador del PRI, Fernando Toranzo Fernández, sigue cobrando un jugoso salario en el Archivo Histórico Antonio Rocha, denunció su nuevo director Rafael Aguilar Fuentes. Aquí estaba cobrando o está cobrando la esposa del Dr. Toranzo. Doctor de Quinta, julejo. ¿Qué cree que somos, medios tontos? Bueno, siempre he tenido mis sospechas. Adriana, la actual pareja sentimental del Dr. Toranzo, labura como abogada especializada del Archivo Histórico del Estado y, según el tabulador salarial vigente, tiene ingresos mensuales de $78,847 y de casi $1 millón al año. ¿Qué? ¿De $1 millón de pesos? ¿Qué? ¿Un millón de pesos? ¿En serio? No puede ser posible. Hemos encontrado sacacopias con $28,000 de sueldo. Yo gano menos que algunos investigadores que ni siquiera vienen. Aguilar Fuentes denunció que recibió el Archivo Histórico con una plantilla llena de aviadores los cuales tienen casi 18 meses sin trabajar. El personal se retiró un año y medio. La mitad del personal no vino de un año y medio. Gente, ¡ah, cómo trabajan! ¡En serio! Además, el controvertido Chiquilín ventiló los altos salarios que tienen los servidores públicos a su cargo. No es justo. Mi asistente gana $46,000 al mes. No es justo, compañeros. El sacacopias $28,000, el ayudante de sacacopias $28,000, $29,000, $27,800. ¿Y me están contratando? Asimismo, denunció públicamente el saqueo de archivos históricos por parte de administraciones anteriores. Denunció que se extraviaron documentos de la Sierra de San Miguelito, de la creación del núcleo Quilal San Juan de Guadalupe, que anteriores directores los sustrajeron. ¡Ladrones! Que vamos a iniciar una serie de denuncias contra quienes saquearon este instituto sagrado. Otro exgobernador potosino que también dio nota en la semana fue el ahora supermillonario Marcelo de los Santos Fraga. Una investigación internacional denominada Papeles de Pandora dejó al descubierto que los hijos del político panista se encuentran en la lista de ultraricos que utilizaron empresas opacas para invertir sumas multimillonarias en paraísos fiscales de todo el mundo. ¿Será acaso que al exmandatario panista le redituaron muy bien sus seis años de gobierno? Lo que habrá ganado el viejo, ¿verdad? Sin duda, salió millonario. El Cacerolazo